Medellín es chimba, pero para venir a venir acá a Medellín hay que hacer muchas cosas. Me toca primero cambiar de banco, porque yo soy la vivienda y ustedes acá... ¡Solo Bancolombia, locas! Me di cuenta que ustedes tienen una obsesión con Bancolombia toda extraña, weón. Se los juro, donde me estoy quedando, enfrente hay un Bancolombia, a dos cuadras hay otro Bancolombia, como a tres cuadras hay otro Bancolombia que queda dentro de otro Bancolombia más grande. Es re enzo, weón, que yo digo, ya, suficiente, es Bancolombia, madre. Y para pagar algo acá, Honda Vivienda es un camello. Estaba con un amigo y estaba en un restaurante y yo fui a pagar. Le dije, ¿aceptas tarjeta? Y me dice, no, transferencia. Yo, bueno, pues, de la vivienda me dicen, no. Y entonces mi amigo me dice, ah, tengo rolos, tengo rolos con su vida vivienda, eh. Y yo le dije, ah, usted de los países con su paramilitarismo, eh. Y yo le dije, ah, y, ah, entonces... Y yo le dije, ah.